Un hito en el porno concebido por una mujer y destinado sobre todo a un público heterosexual. Muchos consideran esta obra de Ovidi Lilith, que es del 2001, como el primer porno femenino francés. En Lilith, Ovidi trató de plasmar sus discursos teóricos sobre la sexualidad femenina, haciendo de su personaje Lilith la figura del pensamiento feminista pro-sexo. En Lilith, Ovidi cuenta la historia de una mujer que consigue descubrirse a sí misma, liberándose sexualmente. En vez de enfocar los órganos genitales, Ovidi prefiere mostrar los rostros de sus actores en primerísimos planos y los movimientos de los cuerpos para conceder mayor intensidad sexual a su película. También es de notar que lejos del porno tradicional, las imágenes arda, de las que consta Lilitha, no son frías ni mecánicas. Llamamos la atención cómo las prácticas o las escenas que presentan esta película no se repiten, lo cual no procura esta sensación de déjà vu que pesa en general sobre el porno. A través de su amplia filmografía, Ovidi expresa su voluntad de crear un nuevo porno, esencialmente femenino, que rompe con los estereotipos y las imágenes sexistas que transmite el porno mainstream que Lilitha misma conoce a la perfección, porque empezó como actriz de cine porno. Ovidi es la directora que se está afirmando hoy como una de las promesas más esperanzadoras del porno femenino actual. Sus obras y el discurso pro-sexo de esta joven directora muestran la voluntad que la anima de desmarcarse del cine ex y de la visión masculino, cetrada, inherente a este universo. Último punto, Émilie Jouvet. Entonces, Émilie Jouvet es la segunda categoría de porno femenino que he destacado. Es una joven que a través de sus producciones tiene en cuenta las minorías sexuales y que promueve el pensamiento queer y transgénero. Es sin duda Émilie Jouvet una de las artistas queer más relevantes hoy en Francia y también es la autora del primer porno queer francés que se titula One Night Standard. Bueno, ¿qué se entiende como porno queer? Sería muy complejo establecer una definición del porno queer, pero el conjunto de las pornógrafas queer coinciden en el hecho de que la heterosexualidad ya no debe constituir una norma, pero solamente una posibilidad entre muchas otras que hay que contemplar. La actriz queer, Judith Mintz, explica que el porno queer corresponde a la representación y la celebración de géneros, de cuerpos y de sexualidades que no están sujetas a normas. Y también que se trata de un cine que rechaza la idea de categorizar a los individuos. Por otro lado, la pornografía queer o el porno queer presentan un claro alcance político en la medida en que pretenden ayudar a las personas que forman parte de las minorías sexuales a apropiarse del soporte del porno para expresarse y reafirmarse. La artista francesa Émilie Jouvet posee una solida formación académica, empezó su carrera dedicándose a la fotografía y a la dirección de cortometrajes que privilegiaban los modelos de la escena queer parisina. Después, esta joven siguió su recorrido explorando el universo queer europeo a través de retratos intimistas o de puestas en escenas subversivas. Tras exponer a los festivales más prestigiosos y asistir a varios de ellos, Émilie Jouvet se percató del lugar poco favorable que se conceden a las películas pornográficas lesbianas, en particular en Francia. En 2005, Émilie Jouvet, que prefiere definirse como una artista feminista, realiza su primer largometraje del que habló One Night Standard, una obra que está considerada como la primera película por no queer lesbiana transgénero francesa. En él ya Émilie Jouvet adopta una postura realista que se plasma, por ejemplo, mediante la petición que formula a los participantes, todas serían amateurs, que vivan las escenas en vez de actuarlas. En sus apuestas, Émilie Jouvet se esfuerza en demostrar que la pornografía y el feminismo son perfectamente compatibles. Además, esta directora francesa acerca al público sexualidades que habían sido juzgadas durante mucho tiempo, desde hace poco, como marginales. Al interesarse por personas cuyas identidades sexuales son muy diferentes entre sí, Émilie Jouvet también invita a reflexionar sobre la heterogeneidad de los grupos LGBT. Por otro lado, Émilie Jouvet considera que las teorías queer en las que inscribe su discurso abarcan mucho más que la sexualidad, en un sentido estricto. Para concluir, diré que las directoras o las productoras que se han adentrado en el territorio del forno han contribuido a enriquecer profundamente este género. Recordemos que, antes de los años 80, las mujeres no desempeñaban ninguna influencia dentro del forno. La pornografía que emerge, como hemos dicho, en Estados Unidos a partir de los años 80 y más tarde en Europa, Obidi, dentro de este movimiento, Obidi y Émilie Jouvet impulsan un forno distinto y plasman su propia visión pro-sexo en las producciones que realizan con una finalidad política emancipadora. Gracias a las obras de Obidi y de Émilie Jouvet, el forno femenino o feminista está logrando sus letras de nobleza. Gracias. Bueno, gracias de nuevo. Vamos a comenzar a la ponencia. La siguiente ponencia es Confusión de género, una lectura queer de la obra de Luis Riaza, Media es un buen chico, una obra de 1981. Para ilustrarlo sobre ello, tenemos con nosotros a Erwan... Erwan es doctor en estudios hispánicos de la Universidad de Estrasburgo y actualmente profesor ayudante doctor de la Universidad del Franco Condado de San Juan. Su tesis versa sobre el concepto de violencia en la obra de Juan Mayorga, que es el autor que más ha estudiado. Sus publicaciones en su mayoría se dedican a la obra de Juan Mayorga y de hecho en 2017 ha dirigido un número especial de la revista Recher dedicado a la obra de Juan Mayorga. Pero en la actualidad sus investigaciones se orientan hacia otras dramaturgias contemporáneas españolas y mexicanas. De manera que nosotros, de Juan Mayorga, nos va a hablar de Medea, es un buen chico. Hola, buenos días, gracias a todas por estar aquí y entonces os he puesto el plan de trabajo de mi ponencia porque en 15 minutos no voy a poder decirlo todo, entonces voy a ver hasta dónde llego y claro, si me falta tiempo, voy a hacer algunos planteamientos finales, sobre todo con los dos últimos ejes que quiero, los que quiero hablar aquí. Entonces ya empiezo. Claro, primero antes de, os quiero poner una lectura quiz de Medea es un buen chico, es una obra del 81 de Luis Chiesa, pero claro, hay un marco teórico del que hay que hablar, pero rapidísimo porque seguro todos aquí saben mucho del fluir, pero quiero hacer un pequeño enfoque teórico primero. Sabéis que a partir de los años 90 se elaboran un grupo de textos que van conformando lo que se conoce como teoría queer. Teresa de Lorellus es la primera en utilizar dicho sintagma en el 91 para criticar y superar la esencialización del minarismo homosexual y heterosexual en los Gay y Lesbian Studies y hacer visibles los márgenes de una identidad homosexual demasiada gay, blanca y dominante. Anteriormente, en los años 80, mujeres y lesbianas chicanas, negras y pobres ya hacían uso del queer para denunciar su marginalización en una sociedad heteronormalizada, blanca y middle class. El término queer, que sabemos era inicialmente un insulto para designar a aquellos que tenían una sexualidad extraña, torcida, sirve para cohesionar y pensar desde los activismos de los 80 y su teorización desde los años 90 hasta la actualidad, la articulación entre sexo, género y sexualidad, según una perspectiva que supera ampliamente lo gay o lesbiano y que se inscribe en una crítica general de los procesos de normalización e exclusión. A sabiendas que el concepto queer siempre huye de cualquier esencialización, Saint-Bourcier, que la mencionaste, Marie de Mousset, pero que ahora se hace llamar Saint-Bourcier, afirma que lo que está en el centro de la teoría política movimiento queer es una relación hipercrítica a la identidad, las políticas de la identidad, que se llamamos heterosexuales, nacionales, de género, de clase, de raza, incluyendo la intersección de los rasgos identitarios. Las teóricas del queer de los años 90, las queer queens, como las llama Boursier, que son entre otras Deloitte, Butler, Saint-Bourcier, Robin, se inspiran en la historia, como os sabéis, en la historia de la sexualidad de Michel Foucault y particularmente en su pensamiento del poder-saber. El poder no solo es reflexión sino producción y el sexo y la sexualidad son una construcción y en ningún caso la expresión de la identidad. Foucault demuestra así el valor performativo del saber que marca los sexos y las sexualidades desde una perspectiva heterocentrada y en Gender Trouble, Butler demuestra a sí mismo que el género nunca es la función de una identidad natural, de sexo biológico, sino una performatividad fuertemente determinada por una matriz cultural heterosexual. Los discursos sobre los géneros dan a entender que el sexo se constituye como su causa, que la relación entre sexo y género es meramente descriptiva y casual, mientras que en realidad la identidad de género es una construcción resultante de una serie de repeticiones basadas en la performatividad del género. A la luz de los análisis de Butler, es posible comprender que el género es una construcción de prácticas disciplinarias y de actos discursivos de y sobre los cuerpos. Y bueno, no voy a decir más sobre la teoría del cuir, habría mucho más que decir, había autores que citar como Monique Wittig, Judith Avestam, Lille Edelman, David Alperin, Arauay, Yashemide Pond, Sam Bursier, habría también que citar teóricos y estudiosos del cuir españoles como Lidarte, Gatis Preciado, Saiz de Arama, etc. Pero por cuestión de tiempo voy a pasar al segundo punto que es pensar lo que sería una estética cuir. Podemos cuestionarnos de la mano de Muriel Plana que ha dirigido un libro en Francia que se llama Estétique cuir dans la littérature de l'esat sobre las implicaciones epistemológicas de la importación del cuir en el campo de la estética. Bajo este foco, las obras estudiadas pueden ser objetivamente cuir cuando desarrollan toda una serie de aspectos que aluden claramente a ello o puede ser la aproximación a las mismas obras la que es subjetivamente cuir. La plasticidad de tal enfoque engendra entonces una plasticidad del análisis haciendo viajar lo cuir del objeto al sujeto de la percepción y de la investigación del estatuto de fenómeno ascible al estatuto de metodología o de presupuesto epistemológico para no decir ideológico de una lectura comprometida. Dado que el cuir combate cualquier esencialización y que nunca se deja esencializar pone en tela de juicio el propio binarismo sujeto-objeto de cualquier enfoque científico y, cito, lo hace a imagen y semejanza de un conjunto de otras binaridades tradicionales dominantes consideradas ellas también como naturales pero que son en realidad históricamente construidas y políticamente orientadas. Binalidades que consideren tanto los géneros, las orientaciones sexuales, como también los valores estéticos, las formas artísticas, las culturas, las clases sociales e incluso las especies de la naturaleza, las ordenaciones de la realidad como por supuesto homosexual, heterosexual, pero también normal, patológico, dominante, dominado, sabio, popular, arte, no arte, realidad, ficción, humano, animal, orgánico, mecánico, vivo, muerto, etc. Lo que hace el cuir en el campo de la investigación y producción literarias y artísticas es turbar la relación tradicional entre sujeto y objeto y concluye Plana interrogar al fin y al cabo la articulación problemática entre identidad, lenguaje y poder. La cito. Estos contenidos complejos que critican hechos o derechos turbándolos en el sentido en que provocan cierto malestar en el lector espectador pero proceden también y sobre todo a nublar las suposiciones y diferenciaciones suscitan en efecto obras particulares, provocan escenarios originales engendran formas específicas que son sobresalientes, aislables y analizables por el investigador en literatura y en arte. Y ahora quiero reflexionar un poco sobre la relación entre queer y teatralidad. Por sus juegos identitarios y su travestismo, por la performatividad de su lenguaje y la performance de los cuerpos, por su carácter fundamentalmente político y su capacidad de materializar los conflictos e interrogar las normas establecidas, parece que el teatro es el arte queer por excelencia. Sin embargo, puesto que es evidente que las características enunciadas no se restringen al teatro sino que lo desbordan ampliamente para inundar muchas prácticas más y a la inversa estas mismas prácticas invaden el teatro, sería más justo interrogar el queer no a la luz del teatro sino de la teatralidad, como lo hace Hélène Beauchamp al hablar de las caras queer de la teatralidad. Según ella, la primera sería el travestismo, sin embargo, no se refiere a un simple travestismo que se contenta con invertir los géneros masculino y femenino y que finalmente sólo reproduce las categorías normadas, sino a un verdadero estado, ella lo dice así, estado disonante del rostro y cuerpo que desemboca en la indeterminación del ser y en la dinámica de la transformación. La teatralidad del queer recibiría así, según Beauchamp, citó, en el espectáculo de la metamorfosis del ser. La segunda característica está vinculada a la capacidad de una obra de turbar el propio proceso de recepción. Dice, si está claro que el espectador receptor es quien siente la indeterminación de los géneros y las normas, quien fabrica sea cual sea el nombre que le da en su fuero interno el queer, esta indeterminación es el fruto del trabajo del artista que le da signos de reconocimiento subvirtiéndolos al mismo tiempo. Por fin, la tercera cara queer de la teatralidad según Beauchamp es una particular plasticidad de las formas y transversalidad artística entendida no como una mera y justa posición o hibridez de las formas artísticas teatro, no, sartre, circo, música, etc., sino como una verdadera travesía de las mismas hasta llegar a la indeterminación. Entonces, después de este marco teórico os digo súper rápido y súper resumido y me quedan cinco minutos, paso a Riaza. Súper rápido, os diré que la producción teatral de Riaza empieza a mediados de los 60 y el autor pertenece a una generación que fue marcada por un doble condicionamiento histórico, por una parte de la historia del teatro occidental contemporáneo y por otra la realidad particular de un teatro peninsular en una España que vive bajo la dictadura hasta el 65. La obra de Riaza es heredera del antiteatro que desde los años 50 había dinamitado, por así decirlo, el concepto de mimesis así como todas las coordenadas tradicionales de la teatralidad, lenguaje, acción, personajes, etc. Asimismo, el teatro de Riaza es una reacción a una generación española realista que con razón pero quedándose al margen de cierta experimentación teatral convirtió a las tablas en un espacio privilegiado de contestación política. En los 70 Riaza, Nieva, Romero Esteo entre otros por supuesto abren nuevas vías para la creación dramatúrgica y conforman una postbombuardia española denominada por la crítica Nuevo Teatro Español que reúne dramaturgias espirituales, activas, grotescas y neobarrocas. En los 80 con la transición a la democracia y la institucionalización de la política cultural los efectos de la normalización por desgracia mantendrán al margen este teatro experimental. La pieza Medial es un buen chico del 81 viene después de lo que la crítica ha llamado el ciclo del poder. El ciclo del poder en Riaza se compone de la trilogía del poder El desván de los machos y el sotano de las hembras El palacio de los monos El retrato de la mamá con perrito haremos otros títulos y con obras como Antígona Cerda o Medial es un buen chico Riaza da un giro sustancial a su escritura aunque sigue con varias signas dramatúrgicas de sus obras anteriores. El primer eje de análisis de la obra lo titulado Medial es un buen chico o cómo torcer el mito lo que orienta de entrada nuestra mirada hacia el ocurre en la pieza es evidentemente la transgresión contenida en su propio título la alteración del mito griego por la que Medial ahora resulta ser un hombre desde el mismo título Riaza retuerce el respuesto a la tradición y cuestiona la imposición del canon literario sin embargo lo hace siempre desde el humor la ironía y el grotesco como muchas veces lo dejan a entender los sabrosos prólogos que él escribe a sus obras y el contenido parónico y subversivo del tema de Medial se percibe ya desde su sobrio título de portal poemático para penetrar en las perreras de la primera protagonista la poterba y perversa pelea en la obra el mito es el punto de partida de un juego de una representación teatral que se da a ver tal cual en el escenario cito una parte del prólogo dice todo es sustitución el signo remeda a la realidad el personaje la persona y el teatro la vida él y él y voy terminando unidos por el amor nefando precisan que tras de transmutarse al tiempo en los cómicos los domadores de escena y el respetable público se ven y son vistos como los trabajos bien vistos de Dios de sus iglesias y de sus respetables fieles una noche representan que son Armando Duval y la puta de las camellas otras Abelardo y Eloisa siempre él y ella pero una noche entre las muchas noches simulan ser Medial y Mazón el pulmen del amor odio más o menos entero voy pasando y voy concluyendo no me da tiempo pero bueno tenía más cosas que decir en cuanto a este primer eje de análisis y luego Osquilla habla también del escenario queer como estética y política de los cuerpos o sea esta torción del mito cuando llega una puesta en escena particular de los cuerpos una corporeidad que no solo participa en una estética sino que también tiene un profundo valor político habría que hablar de lo escatológico en la obra la desnudez el erotismo lo pornográfico habría que comentar los juegos con las mascarillas con los tocados con las pelucas y habría también que mencionar todas las referencias a la sexualidad gay y en particular a lo anal en la obra todo esto finalmente para destacar la singular estilización de los cuerpos y su potencia emancipadora y para terminar ya el último eje lo había titulado la ficción de uno mismo y el tal teatro confuso del mundo y en este apartado quería hablaros de todo lo que tiene con la teatralidad con los papeles que a uno mismo le toca desempeñar con lo ilusorio de la esencia humana con el deseo mimético porque Riaza también se inspira del pensamiento de la violencia de Rodejirá para escribir esta obra hablaros también del barroquismo de la existencia y al cabo de la visión fuerte del mundo que nos proporciona la obra gracias por su atención gracias vamos a terminar esta primera sesión con la ponencia ¿Cómo posicionar el género desde la práctica escénica? Desde la práctica escénica española actual el sujeto masculino propone nuevas feminidades nos va a hablar de ello Álvaro Caboalles que es titulado en interpretación textual por la ESAD de Castilla y León después de sus estudios de arte dramático ha hecho un posgrado en estudios artísticos, literarios y de la cultura en la Universidad Autónoma de Madrid con el génerario entre las ramas de teoría del arte y cultura visual y como investigador se dedica a investigar la creación escénica contemporánea bajo los condicionantes de género la herencia cultural y su posición de sujeto político dentro de la sociedad pues cuando quieras hablar Muchas gracias Bueno, buenos días a todas mi nombre es Álvaro Caboalles soy artista e investigador en creaciones escénicas contemporáneas y bueno, en primer lugar hacer un agradecimiento a la comisión organizadora de estas jornadas a la RSAB como infraestructura para tener estos días de compartir y de aprender entre todas las dudas Mi trabajo se titula como bien asignado Fernando y es una parte de mi tesis que estoy desarrollando en estos momentos en la Universidad Autónoma de Madrid titulada Práctica escénica española es el 15M Implicaciones Estéticas y Políticas El punto de partida de mis investigaciones en un primer lugar es hablar de una práctica escénica que esté conectada con el presente una práctica escénica que deba de la sociedad actual que la genera y esto me lleva automáticamente a Patrick Pavís y a su concepto de teatro experimental ya no tanto como un formato artístico como un género propio sino como una actitud de los artistas frente a la tradición las instituciones y la explotación comercial Aquí me vuelvo al concepto de teatro griego ya que analizo prácticas escénicas no en concreto teatro sino la gran amalgama que para mí está presente en el término teatro como ese espacio físico en el que se mira o se contempla Abordar el concepto de género desde la creación contemporánea es para mí intentar descifrar e interpretar los mensajes que se emiten desde la escena y cómo estos se pueden conectar con nuestra realidad Y por último analizar un poco el posicionamiento de un sujeto masculino que se encuentra subyugado bajo un sistema heteropatriarcal y erofalgo céntrico que le impide explorar sus límites o las posibles identidades subalternas del mismo Los objetivos de esta investigación son en primer lugar hacer una reflexión sobre las construcciones sociales de lo masculino y lo femenino y sus posibles vías de cuestionamiento o de crisis Una lectura en clave marica de las estructuras de poder que surge en torno a lo masculino y la reivindicación de ese sujeto marica como una forma de vida y como una ideología La deconstrucción de este estudio se hace siempre en una clave transfeminista de la propia entidad masculina vista para mí como una parte indispensable ya que el sujeto masculino debe incorporarse como sujeto latente a este movimiento feminista Y por último el superobjetivo sería la creación de una constelación de artistas maricas españoles que desde su trabajo pues tienen el género y el papel propio de su masculinidad La metodología que yo empleo en este trabajo es, bueno en primer lugar la problemática de una no existencia de fuentes documentales y la necesidad de tener que generarlas Esto me hace automáticamente irme al grupo Artea debido a su confrontación directa entre la práctica escénica y el discurso teórico ya que para mí con sus trabajos ellos trascienden lo escénico y después y luego